No se ama lo que no se conoce, si ignoramos nuestros símbolos patrios, si desconocemos su dialéctica, si despreciamos su proceso social e histórico, ¿cómo podremos identificarnos con lo que somos? Cada 26 de septiembre nuestra bandera se levanta hasta lo más alto. Es una fiesta patria y por eso amamos al Ecuador, a este Ecuador, único país donde Dios pinta la bandera en el cielo, el mar y la tierra. En este día cívico del 26 de septiembre quiero primeramente saludar a la patria representada en este manto tricolor que nos cobija y que en esta mañana flamea y rosa ante el homenaje que recibe. De ustedes, señores estudiantes, que son la esperanza del presente y del futuro de nuestro país. De ustedes, señores padres de familia, que desde el hogar, con amor y con trabajo tesonero, contribuyen en el cumplimiento de los objetivos para el bienestar de vuestros hijos. Y de ustedes, queridos docentes, que con capacidad y la vocación de servicio que los caracteriza, enriquecen la mente y el espíritu de la juventud jironense, en esta fecha cívica y de trascendencia nacional, nuestra comunidad educativa Ciudad de Girón, hace el propicio el momento para con la mayor solemnidad proclamar al cuadro de honor del establecimiento. Señorita B. de Barreto Blanca Magdalena, abanderada del pabellón nacional. Señor Mendieta Reynoso Alex Jonathan, porta estandartes del candombo. Señorita Panamá Lituma Anabel Mélana, porta estandarte de la institución. Señor Duque Herraez Darwin Alexander, primer escorta del pabellón nacional. Señorita Naulaguari Panjón Caterin Viviana, segundo escorta del pabellón nacional. Señorita Torres Pacheco Yadira Gabriela, primer escorta del pabellón del candombo. Señor Mendieta Cabrera Juan Diego, segundo escorta del pabellón del candombo. Señorita Campo Verde Quesada Angie Paola, primer escorta del pabellón del plantel. Señorita Shawi Arpi Melanín Gisela, segundo escorta del pabellón del plantel. Señor Partí Loja José Fernández, estudiante del bachillerato intensivo sección nocturna. Estudiante más destacado de la sección nocturna. Para que el peor cívico de esta fecha nos recuerde y avive el amor a nuestros símbolos patrios, el respeto a nuestra cultura. En tal virtud como abanderada del tricolor nacional, comprometo mi esfuerzo personal para dignificar con mis actuaciones este nombramiento y esforzarme día a día para dejar en alto el buen nombre y prestigio de mi querida institución.